Buena pelota de Hanson que vino contra el área, la tiene el número 10, Orellano, tiró! Rochette, el rebote, el cabezazo al medio, y la pelota la saca Coelho, gran tapada de Rochette, estuvo casi el primero para Vélez, en una jugada donde Orellano se metió como perico por su casa, ahora va Soñora, tira al centro y Coelho termina sacando por un costado, la corre ahora por el sector izquierdo Hanson, la deja atrás, va para Ortega, Ortega al medio, pelota que tiene Soñora, gira Soñora, Soñora cortito, va tocando para la llegada de Soñora, Soñora tocó para Hanson, Hanson que abre para Ortega, va hasta el fondo, llegó Ortega, tiró un enganche primero, metió la pelota en el área, el remate de Hanson, Rochette, el rebote, está gol, gol, Soñora es el que termina definiendo tras el rebote de Rochette, en una soledad extraña, la tapada del arquero fue extraordinaria ante el remate de Hanson, pero quedó tan solo Soñora, que solo tuvo que picarla ante Rochette y marcar el primero, además por el medio había otro jugador de Vélez que también estaba solo, llegó el primero para el equipo local, Soñora, Vélez 1, Nacional 0. 13 a 0, si no lo sentís, no lo entendés. Fueron tres llegadas consecutivas, ya dos tapadas muy buenas, yo antes de que llegaran a esta jugada de gol iba a decir que importante es tener un gran arquero como tiene Nacional que le había resuelto dos situaciones, pero bueno, nadie lo ayudó cuando dio el rebote en una situación por lo menos media polémica me pareció desde el punto de vista de la posición del jugador que termina rematando, pero bueno, en definitiva Nacional arranca muy rápido perdiendo en un partido en el que Vélez no había mostrado nada. La bronca del arquero de Nacional que reclamaba posición adelantada, le quedó corto el rebote, pasó de largo campo que no pudo cerrar el centro, gana Vélez. Desde el fondo acomoda la pelota el arquero, cerca está Gigliotti, levanta, pasando la mitad de la cancha, busca arriba Prato, devuelve Marichal con Jonathan Rodríguez, presiona buscando la pelota en la mitad del terreno orellano, la van dejando por un costado para el Pumita, pica Treza, ya tiró para Treza, Treza ganó, se viene contra el área, va hacia el medio, toca para Carvallo, le pegó, le cayó a Gigliotti, ¡gol! 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 De Nacional Gigliotti, el Pumas Gigliotti, la pelota le cayó a Carvallo, Carvallo le pegó mal, la paró Gigliotti, dio vuelta y le pegó de zurda, lejos de Hoyos, para decretar el empate, en un partido curioso, un gol no menos curioso, le pegó al arco Carvallo, le quedó a Gigliotti y el Pumas la clavó abajo, uno a uno el partido. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. ¡Qué buena pelota! No, qué buena pelota no. En realidad es un remate a largo que le queda a Gigliotti porque le pega mal, pero Gigliotti la resuelve muy bien, porque recibe rápidamente se da vuelta y saca el remate cruzado para poner la igualdad en el partido. Yo creo que no está adelantado, digo, porque hay una situación ahí media complicada, a mí me parece que no está adelantado. Apareció Gigliotti, primer gol de Nacional en la Copa Libertadores, segundo para el delantero argentino. ¿Hay alerta de qué color tenemos para esta zona del mundo? Hay dos vigentes, pero más que nada la proximidad de San Montero es de color amarillo. Muy bien. Y viene Vélez, uy, menos mal que no pudo controlar. Ahora se complicó Lozano, terminó devolviendo la pelota con Zavala. Zavala para Ocampo, Ocampo con Carvallo. Carvallo cruza para Zavala, de primera baja bien. Entrega para Jonathan Rodríguez que mete para Ocampo. Ocampo que va sobre el área. Justo de los Santos, el centro para Gigliotti, está gol. 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 Denociona al Gigliotti. Gigliotti fue por arriba a buscar el centro que vino desde la izquierda. Después que peleara por la pelota Ocampo en la entrada del área, le quedó a Didi. Y Didi le dijo a Gigliotti. Didi, gol. Didi, gol. Gol de Nacional que lo da vuelta Gigliotti por dos. Nacional dos. Vélez uno. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Fuera, fuera. Por donde tenía que llegar, porque si no, no encontraba. Y en esta cara, en esta jugada, sí, claramente llegó bien. Zavala mete un muy buen centro. Y muy bien Gigliotti, ¿eh? Realmente va a buscar la pelota con una potencia enorme. No solamente de salto, sino físicamente para pegar un cabezazo tremendo y poner el 2 a 1 para que Nacional respire. Y se hacen sentir los 2.000 hinchas tricolores en el Amalfitani. Se escuchan los gritos en Montevideo y las bocinas de los hinchas tricolores. Lo da vuelta Nacional.